Hoy es una jornada electoral, es lo más importante en democracia, el voto libre de cada uno de nuestros vecinos y vecinas, que vale lo mismo, del que más tiene al que tiene casi nada, de los jóvenes, los mayores o quienes tenemos mediana edad. Es un día para mirar al futuro de Castilla y León y los socialistas nos presentamos con los deberes hechos. Lo hicimos en los dos últimos años y medio en el Parlamento y lo hemos hecho en estos últimos 15 días en la campaña electoral. Hemos hablado de Castilla y León, hemos hablado nuestras propuestas, hemos planteado un mensaje de cambio y esperanza y hoy al finalizar las urnas a las 8, cuando se empieza a recontar, se decidirá el futuro de esta tierra, que sea el que sea, nosotros aceptaremos y comprometemos como siempre trabajar por la misma. ¡Gracias!